¿Presentes hoy acá en esta, de alguna manera, concentración con velas en el marco de esta lucha que vienen teniendo desde hace ya varios meses? Sí, debemos continuar porque no hemos sido escuchados aún. Después de haber, este reclamo viene de hace muchos meses, con notas enviadas a distintos directivos, tanto directivos del hospital como el secretario de salud, como el señor intendente. Y bueno, no nos ha recibido, no hemos tenido las respuestas, al contrario, a todas nuestras demandas hemos tenido represalia. Se nos ha, ustedes saben bien, que el 31 de diciembre se dejó afuera ocho compañeros, hubo cinco compañeros con traslado compulsivo. Y bajas que son realmente importantes, más en esta época que ustedes saben que estamos viviendo a nivel mundial, donde en ningún lugar del mundo se ha sacado gente del equipo de salud, al contrario, se ha incorporado en esta ciudad, en plena pandemia, con la cantidad de turistas que tenemos, que ustedes saben porque lo han cronicado, todos los años se duplica la cantidad de personas que habitan la villa. Hemos sido descartados. Esto ya lo vivimos, esto me recuerda a lo que me pasó a mí hace tres años, un traslado compulsivo, donde también, sin mediar ninguna causa, fui derivada a un centro de atención primaria. Pero esto no deja de ser lo puntual, sino que acá hay muchas familias que han perdido su fuente de trabajo y no tenemos una mesa de diálogo. Lo que nosotros estamos reclamando es eso, es un diálogo maduro, constructivo, donde podamos ponernos frente a los que tienen el poder de tomar las decisiones, que se nos escuche. Que se nos escuche porque urge que solucione esto. Cada vez hay más contagios, estamos hisopando cada vez más gente con los riesgos que eso implica para nosotros y nuestra familia. Y sin embargo, no hay ninguna respuesta. La respuesta, como les digo, que ha habido, ha sido todo represalia. Se nos toma asistencia en las asambleas, en los centros periféricos se nos llama para ver si estamos en asamblea. Nos meten miedo, nos amenazan. Entonces creo que debemos cambiar el eje y sentarnos a dialogar. De eso se trata. Doctora, ¿qué piensas sobre lo que dicen desde el sindicato de trabajadores municipales, que están trabajando, que hay un sector con el que sí se puede dialogar? ¿Qué piensa usted? No, desgraciadamente el sindicato de empleados municipales nunca nos representó. Ellos hicieron un acuerdo salarial magro. La verdad que insignificante. Cuando nosotros estábamos en contra, arreglaron por un 5% en diciembre, cuando el índice de inflación es más del 40%. Ahora dicen un 10%, pero no alcanza. En el año 2020 no tuvimos ningún aumento. Entonces, con más trabajo, con más riesgo, sin licencia sanitaria, que nunca la tuvimos, sin contemplar los feriados. Entonces, creo que estamos hablando en distintas, parados en distintos lugares. También una de sus compañeras estuvo en la banca del Ciudadanos, ¿no? En el Consejo Representante. Bueno, yo soy Julia Giuliani, soy parte del Consejo Directivo de ATE, que es a quienes acuden como entidad sindical, los médicos y las médicas del hospital y los trabajadores de salud en general, para que los empecemos a representar, ¿no? Nosotros llegamos con un conflicto que ya lleva una cantidad de meses y nos encontramos, la verdad es que hemos recorrido y venimos recorriendo la provincia hace muchos años, y un nivel de precarización realmente desorbitante, en donde el 83% tiene figuras como monotributista, contratos, locación de servicios, con contratos que implican cada 3, 6 meses, con suerte, o cada un año, está renovándose, ¿no? Y eso genera cierta presión, ciertos aprietes que hay, ciertas amenazas. Y bueno, el uso de la banca del Ciudadano era para demostrar, digo, con el marco que se viene dando, que nos tildan de vandalistas, de falta de diálogo, yo en persona vine el día 30 de diciembre a presentar la documentación pertinente para que ATE se lo reconozca, digo, nosotros tenemos la personería gremial número 2, somos legales, legítimos, al otro día nos responden con la represalia de los despidos en pleno 31 de diciembre y con los traslados compulsivos, ¿no? La banca del Ciudadano es para mostrar que además de estar al frente de los reclamos y de los conflictos, es para mostrar que las trabajadoras y los trabajadores de la salud tenemos ideas, tenemos propuestas de trabajo y en ese marco, como decía la doctora, merecemos ser escuchados, ¿no? Como bien decía, en un año totalmente atípico, en donde el personal de salud lo hemos catalogado mundialmente como esencial, en Carlos Paz, el intendente es el lujo de tratarlo como desechable, digo, profesionales con años de antigüedad, ¿sí? Estamos hablando de que atrás hay historias, hay sueños, hay familias que atendían esos médicos, si uno va a donde trabajaba la doctora Cordi, un montón de niñas y de niños se han quedado sin su pediatra que los atendía siempre, sabiendo que los hijos son el tesoro más precioso, que no se los vamos a entregar a otro médico porque ya venía este atendiéndolo, digo, no es solamente un número, no es que ocho personas se quedaron sin trabajo, hay historias atrás, ¿sí? Hay puestos que han quedado descubiertos, que eso hay que decirlos, digo, el dispensario de Colinas, que era catalogado provincialmente, que funcionaba las 24 horas, lo digo porque yo vengo de Río Cuarto y era como un eje de campaña de quienes han sido candidatos a intendente a la última elección, el tema de los dispensarios abiertos las 24 horas y hoy al médico pediatra que está ahí se lo llevan, tienen que cerrar el dispensario para que atienda el lugar que quedó sin ocuparse dentro del hospital. Y la verdad es que lo que hablamos que no es solamente una cuestión salarial, a ver, que sí obviamente importa, pero que son recomposiciones parche, que esto como decía la doctora, el 5%, el 15% en marzo la inflación te lo comió, ya está, ya no sirve más, sino la condición de estabilidad y de qué derecho de salud pública, gratuita y de calidad le estamos ofreciendo a la población de Carlos Paz, ¿no? Gracias. Gracias.